Una mattina, me son alzato, bella chao, bella chao, una mattina, me son alzato, y he otro ato l'invasor, o partidiano, porta mi vida, o bella chao, bella chao, 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 partidiano, porta mi vida, y mi centro de morir. Ese yo moyo da partidiano, o bella chao, bella chao, 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 ese yo moyo da partidiano, tu me debis de pedir, que se peliré, la sui montaña, bella chao, bella chao, bella chao, 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 ese peliré, la sui montaña, sotto l'ombra di un bel fior. Que le gente pase el ano, o bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Que le gente que pase el ano, mi dirán, no, qué versión. Que le gente que pase el ano, mi dirán, no, qué versión. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. E questo è il fiore del partigiano. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh.